Así que a lo que te quiero arrancar, pa' la escuela le quiero hablar La maestra me mira, me va a regañar Yo sé que esto no se puede, puede la que hay Me la quiero llevar Pero mi mamá no me deja tener una bebecita Porque dice que yo no tengo la edad Y mi vecinita se ve bien bonita Pero mi mamá no me deja tener una bebecita Porque dice que yo no tengo la edad Y mi vecinita se ve bien bonita Bien bonita Mi mamá no quiere, me va a regañar Yo quiero una novia, no me he puesto mal Pero hay un problema y es por la edad Ella se ve bonita Linda, mi vecinita Quiero hacerle una cita Pero no llega a señorita Y la veo risa Hasta la luz desde que arrancar, pa' la escuela le quiero hablar La maestra me mira, me va a regañar Yo sé que esto no se puede, puede la que hay Me la quiero llevar Pero mi mamá no me deja tener una bebecita Porque dice que yo no tengo la edad Y mi vecinita se ve bien bonita Bien bonita Pero mi mamá no me deja tener una bebecita Porque dice que yo no tengo la edad Y mi vecinita se ve bien bonita Bien bonita Por qué no me deja, si yo le quiero hablar La maestra yo la quea, que yo la quise besar Ay que la escuela, la miré con su mami Le diré que no le diga mami que me tire Que si su bebecito, ella mi bebé Y se venía Bonita Linda Mi vecinita Quiero hacerle una cita Pero no llega a señorita Y la veo risa Mi mamá no quiere, me va a regañar Yo quiero una novia, no me he portado mal Pero hay un problema y es por la edad Así que a los desde que arranca Pa' la escuela le quiero hablar La maestra me mira, me va a regañar Yo sé que esto no se puede, puede la que hay Me la quiero llevar Pero mi mamá no me deja tener una bebecita Porque dice que yo no tengo la edad Y mi vecinita se ve bien bonita Pero mi mamá no me deja tener una bebecita Porque dice que yo no tengo la edad Y mi vecinita se ve bien bonita Bien bonita Miran Candy Benny, Benny Jamming Blaze Cocho Mundial